¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, porque yo estoy de maravilla Ya saben que este es su canal De todo un poco Así que vamos con el intro Y bien amigos, como lo vieron en la descripción De aquí abajo, hoy les mostraré Como armar unos cables XLR O Canon, parece que le conocen A RCA Como estos Así que Les explico, este amplificador Cuenta Bueno, tiene para 4 salidas Para 4 bocinas, lo que me preocupaba Es de que estas son Entradas XLR Y lo cual yo no tengo cables para eso Este es una salida Out es salida Y este es un crossover que ya tiene integrado Para diferentes frecuencias Pero hablaré de eso después Ahora les mostraré como armar Unas entradas XLR a RCA Para yo poderla conectar A mi controladora Así que les mostraré A continuación que es lo que tienen que Ocupar los materiales Bien amigos, aquí está Estas son las entradas XLR Y va a ir a entrada RCA Esto es lo que necesitamos Las entradas XLR Un poco de estaño Cautín para soldar Y cúter Y cable En este caso Yo compré un rollo 100 metros de calibre 18 me parece Lo cual Ustedes pueden comprar Cable Corto O el rollo En este caso como yo Para poderlo enchufar Adicional a eso Compré estos Conectores de banana Los cuales Me ayudarán A conectarlo Más rápido Vale Así que vamos Con el armado Conectores de banana Conectores de banana Parque Amigos Positivo Y negativo Como pueden ver Positivo Va en este de aquí Aquí adentro Y negativo es este de acá arriba Positivo y negativo Vale Amigos Ahora como pueden ver Aquí está nuestro cable Como les dije Este de adentro es positivo Y este negativo Como pueden ver Yo ya Atore este de aquí Ahora solo lo voy a soldar Y este va a ir Meterlo Ahí está Ahora solo hay que soldarlo Aquí está No hay que soldarlo No hay que soldarlo No hay que soldarlo bueno amigos ya que quedo como pueden ver aquí y acá hay que ponerle su protección apretarlo un poquito de aquí para que pueda entrar bien la protección y después atornillar su capa de cascarón, bueno esta parte de aquí listo, ahora vamos por el otro extremo algo muy importante no olviden de poner esta parte de atrás la tapita de atrás y el seguro primero porque si no se arrepentirán y tendrán que desarmar desoldar y volver es todo un caos así que estén 100% seguros y pongan estas dos piezas vale ahora si vamos a soldar ahora tienen que checar cada uno de estos pines o de estos palitos tienen un número 1, 2 y 3 como pueden checar en el número 2 este de aquí va el positivo y el negativo va en el 1 y 3 entonces positivo va en este de aquí y estos dos negativos así que vamos a soldar vamos a doblar tantito este para que quede un poquito más grueso y puede entrar perfecto a la perfección y este vamos a hacer 2 2 la cual estos dos van a entrar aquí ah no en este de acá bueno amigos ya que quedó soldado como pueden ver negativo estos dos y positivo este de acá hay que poner su protección recorrerla hasta que embone ahí está ya embono y colocar esta etapa parece que es por aquí ingresamos y lentamente giramos hasta que embone ahí está ya quedó ahora recorremos la parte trasera y atornillamos listo y como pueden ver aquí quedaron nuestros cables yo lo hice de 3 metros pero ahí ustedes a su consideración bien amigos espero que les haya gustado ya saben si es así manita arriba suscríbanse al canal y compartan este video vale bye bye ¡Gracias!